Por querer huir de mí, por querer dejarme así ¿Qué queda? ¿Qué queda? Te vas a morir sin mí La culpa siempre ha sido mía, y eso es lo que me decías Mentiras, mentiras Te vas a morir por mí ¿Tú crees? Que solo tú sabes sufrir Mentiras A mí me duele como a ti ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¡Ah! ¡Cállate! Ven, no sigas hablando Que todo es mentira Me estás engañando Hay otro en tu vida No es drogar No te importa nada No tienes conciencia Los niños llorando Los niños llorando Y tú ni te enteras Tu corazón de hielo No puede querer a nadie Veneno, veneno Tu corazón de hielo No puede querer a nadie Veneno, veneno Veneno, veneno Eres tú Eres tú Eres tú Como el sol en mi ventana Como un río de agua clara Eres viento y eres luz Eres tú Mi sonrisa más sincera La ternura verdadera Que me puedan ofrecer Eres tú Mi tristeza y mi alegría Eres noche y eres día Eres lluvia y yo la flor Eres tú Como el aire que respiro Como el mar embravecido Todo eso eres tú Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar No te dejas 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 Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Tú me mentías, no te creías Si sonreías no era verdad Todo es una mentira total Todo es una mentira fatal Todo es una mentira total Todo es falsedad Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Amores como el tuyo no se pueden amar Amores como el tuyo no se deben amar Tanto he aprendido de este amor Tarde me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer No subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida era el único Y yo que me creía que en tus noches era el único Y yo que me creía que en tu vida era el único Ahora me doy cuenta que soy tonto Pero el único Pero el único Tú te llevaste de mí Tú te llevaste de mí Aquellos besos que robé a mi mujer Tú te llevaste de mí No estás enteras de amor Que a ella le negaba Tú te llevaste de mí Todo el calor de mi piel en tu piel Tú te llevaste de mí Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita Te has burlado de mi fe Y mi confianza Maldita nena, maldita Maldita nena, maldita No quiero verte en el camino del fracaso Porque lo juro que a Dios Le entrego tu vida Con los pies helados y la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Le cegó los ojos un color de escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la vi a su cara En aquel rincón En aquel rincón Es una ladrona Es una ladrona Es una ladrona Detenerla ya Que detenerla ya Es una ladrona Detenerla Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me den lo que se llevó De detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya De detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada De detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Que detenerla ya Es una ladrona Detenerla Hay niña que te escondes todo el día Hay niña que te quieres escapar Detrás de la cortina Yo sé que tú me miras Hay niña no te hagas esperar Hay niña que te escondes cuando pasa Hay niña que te quieres escapar Hay niña yo te amo Hay niña yo te extraño Hay niña yo te tengo que atrapar Pero niña tú no sabes que yo Estoy muriendo Muriendo por vos Pero niña dime ¿Qué estás haciendo? Porque estás destruyendo Mi pobre corazón Pero niña dime ¿Qué estás haciendo? Porque estás destruyendo Mi pobre corazón La 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 El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? No sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad no No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Salgo de mi casa me voy a trabajar Parada en esa esquina me voy a enamorar Comienza ya la noche y con ella el amor A nadie le importa si ella sufre o no Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Maribel Tu vida está hecha a base de papel Maribel Tú tienes la ternura a flor de piel Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Si no voy al baile Si no voy al baile Me muero Yo podría dejar de soñar, yo podría dejar de fumar Yo podría dejar a mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar Yo podría a tu mano pedir y a tu padre podría abrazar Pero nunca me pidas mi vida por ningún motivo Dejar de bailar, pero nunca me pidas mi vida por ningún motivo Dejar de bailar Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Si no voy al baile, si no voy al baile me muero Tú, que a todos les dices, que me desespero, que muero por ti Ey tú, que vas comentando, que falle como amante, que no supe querer Tú, que le has dicho a la gente, que no valgo nada, que fui un tonto más Ey tú, ey tú, si sigues hablando, verás que soy yo Quien dirá la verdad Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto me hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que les cuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado, sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Te juro que les cuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar, seguro voy a hablar Ella se fue y me dejó y se olvidó que la quería Ella mintió y me engañó pues se pensó que le creía Y se marchó, solo quedé, no sé qué hacer con su recuerdo No quiero pensar que pronto otro amor me haga llorar, sufrir de nuevo, sufrir de nuevo Y se marchó, se llevó mi amor, se llevó mi piel Me dejó la hiel y se fue con él, triste atardecer, hoy mi vida es Y se marchó, se llevó mi amor, se llevó mi piel Me dejó la hiel y se fue con él, triste atardecer, hoy mi vida es ¡Ah! ¡Ah! Dicen que por las noches Se asoma a la ventana y habla con las estrellas La luna brilla en su cara Le oyen decir mi nombre, mi nombre envuelto en lágrimas Me dicen que ya no eres la misma, que ya no hay flores en tu ventana Se marchitaron cuando me fui, que se murieron por no cuidarlas Que te atormentas de noche y día, que ya no tienes sabor a nada Que dolor, que dolor, que dolor, tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta de mi amor Que dolor, que dolor, que jugabas conmigo y todo pasó En primavera, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, tanto tiempo conmigo y todo pasó Sé que te quieres marchar Sé que me quieres dejar Conmigo no vivirás Es el deseo de ti Ayer te vieron pasar Del brazo de mi rival Pero no vuelvas jamás ¿Por qué no me encontrarás? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Vas a sufrir sin mí? ¿Vas a llorar sin mí? Y vos, ¿qué vas, qué vas a hacer? ¿Qué vas, qué vas a hacer? ¿Vas a morir por mí? Y vos, ¿qué vas, qué vas a hacer? ¿Qué vas, qué vas a hacer? ¿Vas a morir por mí? ¿Vas a morir por mí? Música Fuiste mujer tan solo de él y te olvidaste del beso aquel que yo te robé en aquel café cuando te decía te voy a querer Fuiste mujer tan solo de él, no tenías ojos más que para él, reías por él, llorabas por él, mirías por él, morías por él Por ser mujer de él, te fuiste olvidando de que eras hermosa, que tenías piel Por ser mujer de él, te hiciste su esclava, vendiste tu alma y tu cuerpo también Por ser mujer de él, no te diste cuenta que si tú querías te daba mi ser Por ser mujer de él, hoy no tienes nada, no te queda nada, no aprendiste a querer Música 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 Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí Fueras hija de alguien que tenía dinero de otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Música Porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Música Si tu departamento por escasos tres meses era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Música Pero todo se acaba, cada uno a su casa Música Y si somos conscientes, olvidémonos todo, no ha pasado aquí nada Música Elizabeth, dime cuando te vas, dime cuando nos queda para poderte amar Porque sé que mañana no te voy a extrañar Música Elizabeth, dime cuando te vas, dime cuando nos queda para poderte amar Porque sé que mañana no te vas, dime cuando te vas a extrañar Música Música Tumba-elele, tumba-elele, matar quiere el negro, también quiere comer Tumba-elele, 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 matar quiere el negro, también quiere comer La danza ya surge de la selva, los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje, los blancos se acercan al lugar Tranquilo, avanza el safari, no saben que los están mirando Los indios detrás de la humaneza, muy pronto tendrán para comer Tumba-lele, 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 tumba-lele Mataje en el negro también quiere comer Mataje en el negro también quiere comer ¿Con qué derecho te metes de lleno en mi vida? ¿Con qué derecho me matas de amor? ¿Con qué derecho me haces temblar? Cada momento si estás o no estás ¿Con qué derecho me siento inseguro de mí? ¿Con qué derecho te crees tener el derecho? ¿De andar robando mis sueños ladrona de amor? ¿Con qué derecho me haces temblar? ¿Cuándo te acercas a mí sin hablar? ¿Con qué derecho te quedas con mi corazón? ¿Con qué derecho este amor no me deja extender? ¿Que con un beso tan solo soy tuyo otra vez? ¿Con qué derecho me hiciste feliz? ¿Con qué derecho te fuiste de mí? Y mira nada más lo que has hecho ¿Con qué derecho? Te quiero Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Te quiero Te quiero Te siento Te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Te quema este primer beso Porque mil veces Mirando el espejo Me imagina acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un juego de dos Que invade mis sentimientos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos Verás que no miento Te quiero Te siento Te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Te quiero Te quiero Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero con el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Y hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris En mi habitación Y sueño con tener tu corazón Loco ¿A dónde vas? ¿A bailar con tu hundra? Con ganas Con ganas Con ganas bailando Ahí va ¡Ey! ¡Ey! Loco ¿A dónde vas? Con esta monta estrella que hace un ruido infernal Loco ¿A dónde vas? Con esta monta estrella que hace un ruido infernal Pero loco ¿A dónde vas? Con esta monta estrella que hace un ruido infernal Te han comprado un fierro que no sabes conducir Sales con tu casco y tu mochila de dormir Es que yo quiero saber Es que yo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a parar? Es que yo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a parar? Loco ¿A dónde vas? Con esta monta estrella que hace un ruido infernal Loco, ¿a dónde vas con esa motocicleta que hace un ruido infernal? ¡Ajá! Te han visto que llorabas, te han visto que llorabas, te han visto que llorabas También sé que caminas muy bien acompañadas, muy bien acompañadas, muy bien acompañadas Por eso te aconsejo que no la quieras nada, que no la quieras nada, que no la quieras nada Eres fiel a una mujer que no te da calor, eres fiel a una mujer que no te da pasión Cuando no te tenga, seguro te amará Eres fiel a una mujer que no te da su amor, eres fiel a una mujer que no te da calor Eres fiel a una mujer que no te da pasión Cuando no te tenga, seguro te amará ¡Ajá! 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 Esta noche yo estoy recordando tus cabellos rubios, tus labios carmín Esta noche yo estoy recordando tus ojos tan dulces, muy fijos en mí Esta noche una lágrima tonta se asoma a mis ojos, te quiero morir Y pensar que he llorado por ti, te entregaba sin miedo a perder Te mentías y yo te creí Con mi copa ya estoy recordando el momento triste que te fuiste de mí Y en el vino no encuentro el alivio que tanto he buscado, me acuerdo de ti Esta noche una lágrima tonta se asoma a mis ojos, me quiero morir Y pensar que he llorado por ti, te entregaba sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer Te prendías mi camisa, me excitabas hasta enloquecer Me embriagabas con tus besos y caes con saldiente mujer Y pensar que he llorado por ti, te entregaba sin miedo a perder Te mentías y yo te creí Con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer Te prendías mi camisa, me excitabas hasta enloquecer Me embriagabas con tus besos y caricias ardiente mujer Y pensar que he llorado por ti, te entregaba sin miedo a perder Me mentías y yo te creí Me mentías y yo te creí Con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer Te prendías con la música en la sangre tú y yo bailamos hasta amanecer Me embriagabas con tus besos y caricias ardiente mujer Y pensar que he llorado por ti, te entregaba sin miedo a perder Te mentías y yo te creí Te mentías y yo te creí Buen día me decías cuando despertaba Buen día, amor mío, un beso me entregabas Y con el desayuno, siempre en la cama Me dabas tu amor Me había acostumbrado tanto a tus calzas Me había acostumbrado tanto a tu sonrisa Y ahora que estoy solo, me parece mentira Que me hayas dicho adiós Ahora sí, ahora no Estoy sufriendo por un adiós Ahora sí, ahora no Te llevas todo mi corazón Ahora sí, ahora no Ya nunca más, buen día, amor Ahora sí, ahora no Estoy sufriendo por un adiós Ahora sí, ahora no Te llevas todo mi corazón Ahora sí, ahora no Ya nunca más, buen día, amor Buen día me decías cuando despertaba Buen día, amor mío, un beso me entregabas Y con el desayuno, siempre en la cama Me dabas tu amor Me había acostumbrado tanto a tus calzas Me había acostumbrado tanto a tu sonrisa Que ahora que estoy solo, me parece mentira Que me hayas dicho adiós Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Estoy sufriendo por un adiós Ahora sí, ahora no Te llevas todo mi corazón Ahora sí, ahora no Ya nunca más, buen día, amor 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 Ya nunca más, buen día, amor